Nuestro amor fue algo especial, como inicio de temporada En casa de un buen amigo, fue nuestro estreno estelar Esto apenas empezaba, y el capítulo nos encarretaba La segunda temporada, la empezamos en mi casa Y al principio, nos arrunchábamos, y no pasábamos ni de la sala Pero ese arrocito en vago, se seguía cocinando Y en el cuarto terminamos, maratoneando Nada me pudo avisar, que un día me ibas a engañar Cuando el capítulo empieza, y encuentras que algo está extraño Pero ahí, recuerdas que iba en el quinto, y ahora la serie va en el octavo Maratoneando sin ti, que diferente es Netflix No dormías conmigo, en silencio sola te quedabas Viendo el computador mientras comías empanadas A la agradecida Era el final de la serie, pero a mi cuenta cambiaste la clave Crear un nuevo perfil, esa es mi única opción Y encontrar a una persona, que no me crea un huevo Cuando el capítulo empieza, cuando el capítulo empieza Si no estás aquí Si no estás aquí No dormías conmigo, en silencio sola te quedaba No dormías conmigo, en silencio sola te quedaba